¡Qué pacha! Soy Baco, el de Viva el Vino, el mismísimo Dios, a que se te quedan las uvas pasas. ¡Dios! Llevo siglos animando fiestas, inspirando artistas, en fin, haciendo que la vida valga la pena, incluso la tuya. ¡Dios! Un profesional. Me habéis obligado a resucitar aquí, en las redes sociales, porque me encuentro que hay mucha peñita postureando, y que no sabe disfrutar de verdad de la vida. ¡Posturetas! Vuelvo obligado para que empieces a apreciar la buena mesa, el buen vino, las familias, no puedes escaparte, y la buena compañía. Y lo voy a lograr con unas recetas muy ricas, dignas de un 9, porque el 10 solo es para mí. ¿Por qué? ¡Soy un Dios! ¡Ahí lo llevas!